Si bien es cierto, la ejecución del proyecto se viene dando desde junio del año pasado, basado en un trabajo de recolección de líneas de base para poder establecer las necesidades que tiene el productor camucamero en nuestra región. De ello estamos articulando, establecer, trabajar con tres componentes, que es el componente principal y uno de los más importantes, el fomento del cultivo, el manejo, cómo está desarrollando, cómo está trabajando nuestros hermanos productores en el campo. Y como segundo componente, creo que una parte primordial dentro de la pirámide que queremos establecer como futuro para el proyecto camucamero es el tema del fortalecimiento de organizaciones. Y el tercer componente es el tema del mercadeo. Tenemos, el proyecto contempla la contratación de especialistas para el tema de elaboración del tema del mercado. Si bien es cierto, todo ello va a abarcar con los hermanos agricultores, para los cuales contamos con especialistas para trabajar el tema del mercado. Hoy nos encontramos en el cacerío Polonuelo del distrito de Yarinacocha, dando inicio a las actividades de extensión agrícola a nuestros hermanos del campo. Si bien es cierto, estamos presenciando el día de una reunión que conjuntamente estamos articulando con las agencias agrarias y con sus sedes respectivas, no solamente en el trabajo de diario, sino también en el tema de programación para los futuros planes que se tienen que hacer con nuestros productores. Nos encuentran también hoy día acompañando a los amigos de la institución de SENASA. Si bien es cierto, la Dirección Regional de Agricultura, en este mes que viene desarrollando el plan de trabajo, se viene coordinando y articulando los trabajos de intervención en el sector. Estamos tratando de articular esfuerzos financieros y técnicos con la Municipalidad de Estal de Yarina para con la finalidad poder cobertar a más productores de este distrito. El proyecto contempla la asistencia técnica a 297 productores, un total de 555 hectáreas, pero con la articulación con la Municipalidad podemos cobertar a más productores y a más caseríos que se encuentran dentro de nuestro distrito de Yarina Cocha. Como sede agrada de Yarina Cocha, tenemos un plan operativo en el cual tenemos que desarrollar la asistencia técnica, el padrón de agricultores, desarrollar cursos de capacitación. Entonces, tenemos que buscar aliados importantes que nos ayuden. Y en este caso, estamos acá con CENASA y también con el proyecto de CamuCamo. Aparte también de las capacitaciones de todos los agricultores, también estamos buscando capacitaciones en la parte pecuaria y fomentando varias actividades por el desarrollo de todos. Y quienes van a ser más beneficiosos son los agricultores. Para nosotros, todos los moradores como Cameras estamos muy contentos con esta reunión. Se está iniciando con buenas charlas de las plagas del CamuCamo. Y nos están enseñando, pues todos estamos contentos, nos están enseñando todo con qué vas a controlar esas plagas. Así como dice la ingeniera de acá que viene ahorita, ha dicho que asociados vamos a trabajar más mejor que así cada uno por su lado. Y agradecerles pues al gobierno que les están poniendo nuevas personales que van a tener, van a enfocar nuevas, nuevas cosas para adelantarnos nuestro CamuCamo. No como anteriormente nos paraban engañando, mejoran, deciden que van a mejorar el CamuCamo, van a poner plantas. Y eso ya sufrimos toda la vida ya, ¿no? Si el poderse a veces ya los moradores ya no creen, ya. Pero ahorita están contentos porque están viendo que ya hay la medicina para eso, para eso explicar el CamuCamo, para esos bichos, ¿no? Y ojalá Dios quiere que nos salga bien, pues. Gracias.